Yo estoy segura de que para ustedes no es un secreto ninguno lo que está pasando recientemente en nuestra sociedad es sobre la censura, tanto en las redes sociales como hasta entre nosotros mismos. Que si de un lado, que si del otro. El caso es que nos han ido silenciando de una manera muy particular. De pronto nos encontramos en pleno siglo XXI, pero recuerdo cuando éramos todos más jóvenes que idealizábamos ese futuro que hoy es presente con mayores adelantos y avances. Y posiblemente lo tecnológico sea así, pero se está usando esa misma tecnología como arma para llevarnos de nuevo a los tiempos donde otros dictaban la narrativa por nosotros. Atentos. Esto es algo sencillamente terrible y de temer. Parece increíble, pero la censura está rampante. Y aunque la disfracen como quieran, esto es algo que nos afecta poco a poco a todos por igual. Luchemos por defender nuestras ideas sin miedo y sin censura. Eso nunca ha traído nada positivo. Vamos a aprender a pensar con criterio y sobre todo a darnos cuenta de que la verdad no siempre es en blanco y negro. Tiene matices. Y vamos a averiguar.